y hola qué tal chicos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal el día de hoy traemos un vídeo bastante interesante para aquellas personas que utilizan dispositivos ios ya sea un iphone un ipad o un ipod touch y se encuentran directamente con este problema de que el iphone está desactivado y no podemos ingresar la contraseña ya sea porque se nos haya olvidado o simplemente hemos ingresado demasiadas veces la contraseña incorrecta y pues se deshabilita nuestro dispositivo y no nos permite acceder a él pues el día de hoy vamos a aprender a cómo desbloquear nuestro iphone ya sea que se nos haya olvidado la contraseña o que simplemente el tiempo que nos dé por acá sea un tiempo descomunal un tiempo que no podamos esperar y tengamos que volver a reiniciar nuestro dispositivo vamos a aprender a cómo solucionar este problema de la manera más sencilla un punto importante es que al hacer este proceso nuestro iphone se va a reiniciar de fábrica es decir se le va a borrar todo el contenido que tiene así que si tienen una copia de seguridad podrán restaurar de lo contrario van a tener que sacrificar toda la información del dispositivo y punto número 2 si buscar mi iphone lo tienen activado pues al momento de reiniciarlo le va a pedir su cuenta de icloud así que lo mejor sería que la tengan para que puedan desbloquear el dispositivo al momento de que insiera y bien chicos esto lo vamos a hacer de una manera bastante fácil y rápido vamos a ir al ordenador y vamos a ubicar la página de paz fab para descargar el software que lleve el mismo nombre paz fab iphone un bloque vamos a descargar este software para poder quitar el bloqueo de la pantalla no se preocupen por encontrar esta página de paz porque la descripción de este vídeo le voy a estar dejando los links para que ustedes simplemente con un clic puedan acceder a ella al estar aquí vamos a ver de manera resumida todo lo que pueda ser el dispositivo en primer lugar podemos desbloquear un iphone que esté bloqueado con el código de pantalla que es lo que vamos a hacer el día de hoy podemos restablecer de fábrica el dispositivo sin tener que conocer la contraseña del apple id también podemos eliminar el id de apple sin ninguna contraseña entre muchas funciones más por eso les sugiero que exploren esta página haciendo scroll hacia abajo para que puedan encontrar todas las funciones que les ofrece es importante mencionar que este software tiene dos versiones una versión gratuita y una versión de paga pues obviamente la versión de paga desbloquea todas las funciones pero podemos descargar la versión gratis y así probar el software ya si llega a llenar nuestras expectativas pues podemos pagar por una licencia y así acceder a todas las características que nos ofrece también está disponible para sistema operativo windows y sistema operativo mac os en este caso estamos utilizando el sistema operativo de windows 11 y por supuesto el software de pazfab un locker es compatible una vez sepamos todo eso vamos a hacer clic en el botón de descarga y se empezará a descargar el instalador de nuestro software seguido de esto hacemos clic en la parte que dice abrir archivo le damos los permisos de administrador y así empezaría la instalación del programa hacemos clic en la parte que dice he leído y acepto el contrato de licencia y le damos en instalar esta instalación no suele durar mucho ya que el software es bastante ligero una vez instalado el programa para poder abrirlo podemos hacer clic en la parte que dice iniciar o simplemente podemos hacer doble clic en el icono que nos ha dejado en el escritorio ya que estamos en esta primera pantalla y podemos notar que el software es bastante simple de entender en primer lugar tenemos el desbloquear el código de seguridad que es lo que vamos a hacer el día de hoy también tenemos eliminar el id de apple tenemos quitar el tiempo de uso y omitir el mdm para la demostración de este vídeo nos centraremos en desbloquear el código de seguridad que hemos olvidado le damos en la parte que dice iniciar y aquí tendremos algunas notas que debemos leer y tomar en consideración en primer lugar dice que la eliminación de la contraseña va a borrar todo el iphone lo que significa que vamos a perder todos nuestros datos pero si tienen una copia de seguridad realizada en su computadora o en la nube de icloud posteriormente vamos a poder restaurarla por supuesto si tenemos el buscar mi iphone activado al momento de reiniciar el dispositivo nos va a pedir nuestras credenciales de icloud pero como el iphone nos pertenece no tendríamos ningún problema al realizar este paso ya que conocemos nuestras credenciales por otro lado también tenemos una ventaja y es que el sistema operativo ios se actualizará a la última versión una vez que se elimine el bloqueo de pantalla y ya por último como recomendación es necesario que tengamos suficiente energía al realizar este proceso en nuestro iphone luego de esto solamente tenemos que hacer clic en la parte que dice seguir utilizando el servicio y aquí tendremos que conectar nuestro dispositivo ios en modo de recuperación o en el modo dfu bien chicos para poder entrar en el modo dfu en el modo de recuperación el software nos indica cómo podemos hacerlo de una manera bastante sencilla con simplemente un clic pero en este caso no podremos hacerlo porque nuestro iphone está desactivado y para eso tenemos que tener la pantalla desbloqueada vamos a hacerlo de manera manual primero tenemos que conectar nuestro iphone al ordenador a través del cable usb y presionar las siguientes combinaciones de teclas una vez tengamos el iphone ya conectado a través del cable usb vamos a presionar la tecla de encendido y la tecla de volumen hacia abajo al mismo tiempo hasta que nuestro iphone se apague y se reinicie listo aquí el iphone se está reiniciando mantenemos pulsado nuevamente hasta que entremos ya directamente en esta pantalla bien y aquí estamos en el modo dfu es lo único que necesitamos hacer en nuestro dispositivo móvil para proceder con la restauración del dispositivo y así poder desbloquear la pantalla una vez realizado ese paso vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar y nos llevará a esta pantalla donde podremos descargar el ios disponible para nuestro dispositivo en este caso tenemos un iphone 7 plus conectado y la versión correspondiente es ios 15.4.1 que es la última versión que ha lanzado para este iphone en esta barra podemos elegir la carpeta donde se va a guardar nuestro sistema operativo y una de las ventajas más grande que contiene el software de passfab es que podemos descargar la versión de ios simplemente con hacer clic en la parte que dice descargar por otro lado si la descarga del software falla pues simplemente lo podemos descargar de manera externa haciendo clic en esta parte automáticamente se abriría nuestro navegador para comenzar a descargarse la versión correspondiente del software y por último si hemos descargado el software de otra fuente pues simplemente tendríamos que importarlo haciendo clic en esta parte que dice importar nos llevaría a esta pantalla aquí tenemos que hacer clic en la parte que dice examinar para que nos abra la carpeta donde tendríamos el software guardado en este caso yo lo tengo en la carpeta de descarga le doy clic le doy en abrir y ya aquí nos reconoce la ruta vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar y vamos a ver cómo de manera automática se empieza a verificar el software para luego descomprimirlo y ya por último quitar el código de seguridad bien chicos como pueden notar aquí dice que ya se está quitando el código de seguridad simplemente debemos esperar alrededor de 10 minutos esto va a depender del rendimiento de nuestra pc pero aquí ya vemos que el iphone empieza a reiniciarse para posteriormente presentarnos la barra de progreso mientras estemos realizando este proceso es importante no desconectar nuestro dispositivo para no estropear todo el sistema operativo aquí solamente es cuestión de paciencia y esperar a que el software termine de trabajar en nuestro iphone y bien chicos como podemos notar por acá en nuestro programa de paz nos está indicando de que el bloqueo se ha quitado con éxito ya que nuestro iphone procede a reiniciarse ese sería ya el último reinicio que tiene que hacer luego de esto es simplemente configuración básica así que vamos a esperar a que suba de manera total y ahora sólo nos queda configurar nuestro dispositivo ya con nuestra información así que vamos a poner esta parte en cámara rápida para verificar de que realmente ya no nos pide el código de pantalla bien si se fijan por acá nos está pidiendo que coloquemos nuestra huella dactilar para así poder configurar un nuevo código de pantalla indicándonos de que ya el código de pantalla que teníamos anteriormente ya no lo tenemos en este caso lo vamos a configurar más tarde le damos en no usar y aquí podemos ingresar un código nuevo en este caso no lo vamos a usar por el momento y al llegar a esta parte si tenían el buscar mi iphone activado les va a pedir que ingrese su cuenta de icloud en este caso yo no lo tenía activado pues simplemente le voy a dar en esta parte que dice no transferir vamos a dar en esta parte que dice olvidaste la contraseña y le vamos a dar en agregar después en configuración le damos en no usar y vamos a continuar con estas configuraciones básicas y listo chicos ya estamos acá en nuestro iphone aquí nos está dando la bienvenida le damos en empezar y ya tendríamos nuestro iphone sin ningún código de pantalla vamos a bloquearlo nuevamente y lo desbloqueamos y vamos a ver que no nos pide ninguna contraseña y nada ya que estamos con nuestro iphone totalmente limpio sin ninguna información si tienen alguna copia de seguridad es hora de que empiecen a restaurarla y nada chicos de esta manera tan sencilla es que podemos quitar el código de bloqueo de pantalla en caso de que lo olvidemos o si simplemente nos pone un tiempo demasiado exagerado para poder desbloquear el dispositivo recuerden que el link para descargar el software va a estar en la descripción de este vídeo cualquier duda o comentario que tengan la pueden dejar por acá debajo que con gusto les estaré respondiendo no olviden suscribirse y sobre todo chicos activar la campanita para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo será hasta una próxima entrega